¡Música! Francisca tiene 37 años y 6 bocas que alimentar. Para hacerlo, desde que sale el sol, se dedica a cortar flor de cempasúchil en el municipio de Atlixco. Durante seis días, el trabajo se intensifica para cortar las cerca de 4.300 toneladas que 29 municipios del Estado producen y que lo convierten en el primer lugar a nivel nacional. El hecho de que se promueva, que se divulgue, que se le dé difusión a nuestro producto y más que nada a nuestro mercado, que hasta ahorita se sabe por ahí que ya es uno de los mercados de flores de temporada más grande de la República a nivel nacional. El valor de la producción es de poco más de 9 millones de pesos y genera una derrama económica cercana a 100 millones, además de la creación de 16 mil empleos directos e indirectos. Por sus condiciones climáticas, el municipio de Atlixco es el principal productor con 450 hectáreas cultivadas. La siembra se realiza en primera instancia para autoconsumo, aunque cada vez más personas toman esta actividad como un negocio redituable. El trabajo es duro y poco remunerado. Para cortar las flores en una extensión de 4 hectáreas, se requiere contratar entre 25 y 30 personas que en seis días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, realizarán el trabajo por unos 100 pesos diarios. Aunque esta actividad permite generar opciones de empleo, la flor de muertos poblana se comercializa en estados como Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Distrito Federal, entre otros. Sistema Informativo Tribuna, Verónica Aburto.